Esperamos que se llegue a un pronto acuerdo porque ya son más de 40 horas de clases que han perdido un poco más de 5 paros decretados en Santander en lo corrido del año. Directivos del Sindicato de Educadores de Santander indicaron que el tiempo será recuperado en beneficio de los estudiantes. Los estudiantes son los más perjudicados con estas protestas. Este año 5 paros ha decretado el Magisterio de Santander. Así lo indicaron directivos del CES. El Magisterio Santanderiano ya nos hemos visto abocados a 5 llamamientos de paro por la salud, por la vida, por el cumplimiento de los acuerdos. Ante la suspensión de clases, directivos sindicales explicaron que se buscará un cronograma de recuperación de clases para completar las más de 1.200 horas exigidas por ley. Es el compromiso superior de prestarles el servicio educativo a los niños. Que pierdan cuidado, gracias por la pregunta, los padres de familia, porque nosotros responderemos por la recuperación de la intensidad académica con los estudiantes. Se calcula que con los 5 paros decretados en Santander, más de 40 horas de clase se han perdido. Nosotros con la Federación Colombiana llegaremos a un acuerdo para cumplirle a los niños, porque nosotros ética y moralmente estamos comprometidos con los derechos de los niños. Hasta el momento, la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander no se han pronunciado sobre la recuperación de clases.